De este centro de salud del Primaveral, muchísima gente. La reapertura, más que nada, de lo que es el primer centro de salud que va a funcionar las 24 horas, ubicado estratégicamente en la lejanía de lo que es el Hospital de Trauma, que generalmente termina atendiendo todas las prestaciones médicas. Y bueno, hoy particularmente beneficiando lo que es los vecinos del barrio del Primaveral en la ciudad de Granbur. ¿Cuáles son los servicios que va a ofrecer a la comunidad? Sí, atención primaria de todo tipo, más que nada, ante cualquier emergencia se pueda derivar a lo que es el Hospital de Trauma, pero bueno, al funcionar las 24 horas, la gente no se tiene que trasladar muchas veces de noche que ante cualquier urgencia, bueno, tienen la solución más cerca de su casa. ¿Es una política que vende a descentralizar la salud en lugares más periféricos de los municipios? En realidad lo dijimos durante toda la campaña y bueno, ya hemos pensado a cumplir en pocos meses de gestión, bueno, descentralizar la salud de nuestro municipio para fortalecer lo que es la medicina preventiva y la salud primaria, ¿no? ¿Libert, en esta publicación, un tema paradigmático en Malvinas Argentinas y problemático durante la sesión anterior? ¿Se está trabajando con estos votos? ¿Por ejemplo, cómo van a poder empezar a paliar esa situación? En realidad, por la gran demanda que tienen los hospitales de Malvinas Argentinas que en realidad absorben lo que es toda la atención de los distritos vecinos, bueno, nosotros decidimos descentralizar la salud para poder paliar esta problemática que sucedía antes, ¿no? O sea, que los vecinos se puedan acercar y descomprimir lo que es la atención del hospital central. Intendente, prácticamente de esta manera no va a haber diferencias entre ir a atenderse al polo sanitario central y venir a una salita. En lo que es, en base a lo que es atención primaria, ¿no? Bueno, sí puede variar en lo que es la alta complejidad, que bueno, para eso está el centro de salud, para diagnosticar y después poder derivar a lo que es el centro de alta complejidad. ¿Qué le falta a la salud de Malvinas, Intendente, fuera de lo que estamos observando en el día de hoy? No, más que nada poder fortalecer nuestra capacidad de poder incorporar también profesionales para poder dar más atención y complementar lo que ya está. Bueno, particularmente esto es, la verdad que un complemento bastante especial, porque bueno, en años de gobierno anteriores se fortaleció lo que era la atención de alta complejidad y no fortalecer lo que era la atención primaria. Bueno, nosotros estamos en la etapa esa que en realidad va a beneficiar a los vecinos. ¿Cuántas áreas más como esta? Es una gran inversión y de esto hay que hacer una planificación en el municipio para poder empezar a pensar en seis centros de salud. Está planificado, nosotros lo teníamos planificado antes de en realidad poder lograr el sueño de ganar las elecciones y en realidad hoy lo estamos llevando adelante por etapas. Particularmente nada fue librado al azar y si bien sabemos que implica un gasto extra a lo que es con la salud, la verdad que no se puede negociar y en realidad hay que llevar adelante algo que le dé resultado a los vecinos y que en realidad esté satisfecho por eso. ¿Se van a inaugurar entonces cinco salas más como estas en distintos puntos? Cinco centros de salud primarios que de atención 24 horas, periféricos, o sea alejados de lo que es el hospital central, el hospital de trauma.